Hola ¿Por qué no llevamos cayuco? Pues dije el diablo que puede remar ¿Es cierto? Franklin puede nadar Franklin puede remar Franklin puede remar Remar, remar Mira chiquita, pero está grande Es grande Pues sí, mientras vamos en el camino ¿Quién nos explica lo de la historia esa? Se le cambió Se el cambio Se el cambio que quiere ver No con el tema Ah, se el cambio Que quiere ver ¿Qué vende mamá? ¿Y no vende tortilla? Un lugar donde vende tortilla Ah Vaya, ¿a quién va al mercado? Más que queso de terron Anda, mire Esa maruchón no la vende ¿Cómo no? 5 dólares Ahí vende maruchón Ahí vende y maruchón Mire, mire Qué guajada ¿Se puede probar? ¿Quieres probar? ¿Qué? Ah, no sé No, o sea, para todo, papá Era para todo Ya lo jugó, yo lo jugó Yo la bebí Con tortilla Está rico Vamos en la prueba Vamos, bebo ¿Cama? ¿Cama es usted? No Está bueno Con tortillita recién hecha ¿Para qué más almuerzo? O para echarle una manuchanza También va a quedar cuando venga de la isla No, no es porque yo soy de oriente No, ya lo probamos Yo soy rico ¿Quién va a ir a traer las tortillas? ¿Quién va a ir a traer las tortillas? ¿Chúbe? Yo voy en carrera Con unas dos libras Unos cinco dólares De tortillas ¿A cuántas de las libras? Con dos libras No, hombre, está con una libra ¿Pero usted tiene que volver a la toro? Ahora, una señora vende tortillas Pero Queda por allá arriba Aquí el señor de aquí la lancha Tiene el número de ella Mmm, ahí estaría bueno Dos casas arriba por donde peguen va Dos casas arriba por donde peguen va Allá no pa' con esta Es que será feo Allá no la vas a engañar Vaya diablo Vaya diablo Bueno, por eso, hombre Ahorita voy ¿Una libra? ¿Una libra? ¿Ah? ¿Una libra? ¿Una maruchaja en el entonces? A Jaime también ¿Y echarle quesito? ¿Ah? ¿Eh? ¿Ya fue a averiguar? ¿Arochán, que eres? Ya fue a averiguar Ah, pues están rápido acá, hombre ¿Habes? 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 Pues todo y todo Va, pues, va, pues Va, deme dos libras pues ya me convenció Dos libras Vamos a ver si produjimos tortillas después Hay un señor que él tiene números que demuelen para vender Ah Hola ¿Dice el señor y manda a decirlo con unas palabras de él que dice que si tiene el número pero que la hora que es ya no está haciendo y qué hora después si no hacía la horita de 55 ahorita la hora del marzo se ponen allí en la cancha en la solella calientita para toda la gente con pan de sándwich el que te gusta tanto a vos es peor en nada con eso nos matamos va mejor todavía y echarle ketchup ahí van dos ya eso compren dos libras son con tortillita con tortillita caliente como vos dijiste todo un hombre de hogar tengo que llevar con tortillita Acuérdense que hoy es un hombre de hogar, que tiene a su chava, la jabrona. Aquí está. Ya tiene que ser responsable, ya no tiene que pensar. Si tienes hambre, va. ¿Se recuerda a las 5 de mi? Tú vas a venir comiendo. ¿Cuánto compro? Yo le digo, Chugar, no con más. ¿Qué cosa? ¿Barras? ¿Cuánto? ¿Cuánto? No sé, 2 quizás. ¿Pentachos hay que ver cuánto peso? ¿Es mi libro? ¿Lo bueno de ella? ¿Es que pesa bacana? Sí. ¿Cómo sabe qué buen que es? Obviamente sabe que... Tengo crema para la alfán. Tiene también crema. ¿Tiene crema? ¿Cuánto? Y aquí la anda. ¿Aquí la anda? ¿Ya me veía esta que eso me gusta? Crema. Crema, sí. ¿Y anda crema? ¿Qué es la que vende la señora? La crema está bien rica. ¿Y anda crema? ¿Y a dónde la tienes? Ah, en la bolsa esa, ¿verdad? ¿Y por qué no nos había dicho antes? ¿Por qué está helada? ¿Y por qué no nos había dicho antes? ¿La tortilla ahí? Lástima que la tortilla. No, es que sí hay ahí, pues, más allá, pues, pero como estamos acá, y el problema es que vamos de salida. ¿Y quién no puede conseguir la tortilla aquí? Usted para cuando realicemos. ¿Qué va a hacer el diálogo? Cállense, mira, dejen hablarme. Ah, ¿qué pasó? ¿Cómo dijo? Ya le voy a dar para que aprenda el crema también. Ah, ok. Ah, ok. ¿Qué le da hambre? ¿Qué le da hambre? ¿Qué le da hambre de mí? No, vean, que Julio tomando fotos, mire, bebé, le dice. ¡Vename, bebé, bebé! ¿Cómo le dije a Julio ayer para el que me hubiera hablado cuando pasamos por el puente de... Ahora pasamos ahí por el puente del río grande de San Miguel, se llama, y me dice, vea, bebé, va a grabar a cambio. Ahorita. Poquito, poquito, poquito. No hay, ¿y de qué hay? No se va a resentir el tamarón otra vez. Solo galletas. ¡Ah, cocinando, lleva, cabrón! ¡Ah, bien, bebé! Ahí está. Cálleme, Dios mío, miren. ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya, ya! Ahorita. Ahorita, ¿y de dónde está? Para un paso, ¿qué está rica? Que rica, ¿sabes, la crema? ¿Qué vas a conseguir vos, tortillas? Un peso. Vamos, diablo. Un peso cuesta. A todas las casas, anda, que te vendan. Un dólar cuesta la crema, voy a llevar yo. Un dólar. Un dólar. Y allá, ahora, el poquitito. Si está rica. ¿Cómo hay que para comer ahorita que consiga una tortilla? Más de queso con una tortilla, con queso y la crema arriba. ¿Y cómo era frijolito? Lo pongo para decir los pedazos. Fíjense que yo ayer sí comía rico. ¿Cuándo? Ayer. ¿Qué comió? Había pipián allá, pero yo preferí solo frijolito con la... Con la cuajada. La torreita, bien, delgadita. Sabía que este tipo que se va a mí, sí, me encanta. Pero antes el fresco, entonces eso no mucho. Con la cuajada rica. ¿Qué fue con chile? ¿Va a ser en la zona, con chale? Ah, con chile, no, no, mucho. ¿Por qué no me gustan chile? Sí, pero es que le quita... O sea, no tiene ni sabor ni a chile ni a queso. Es otro sabor bien diferente. El que sí me gusta a mi hija... El que sí me gusta a mi hija es que está del orojo, porque sabe como... Ah, más o menos, ajá. Lleva bastante queso para los frijoles. ¿Qué es eso? Todo un hombre es responsable. Es que a mí me llevas el queso. Es que rico. Me llega y se sacan ayer y le dijo que a la abuela de ella le gustaba el colojo de ese empezón. Es como llevar el queso de terrones. ¿Le sale otra libra a usted? ¿Le sale otra libra? ¿A quién le gusta? No, una media. Ah, yo no vivo muy largo. Si ustedes gustan, yo puedo ir allá a traer... ¿Qué es eso? Es que hay bastante... Es que el problema es que la crema no puede arruinar lo que llevamos hasta la... Sí, no, no se arruinó. ¿Crees que no? ¿Saben de dónde traigo esta crema yo? ¿Desde dónde? De un lugar que se llama Barrancones. ¿La trae hoy en la mañana? En Barrancones queda por el... Buscando aquí por el río de Guasturán. Ah, ok. No sé dónde es. No sé dónde es. Allá es. Ya hay ahí. ¿Y la tienen ustedes de ayer o ahora? No, de ayer. De ayer. No se arruina. Y si todo el día no lleva... No lleva refrigeración. Ella hace agua de ella, pero al llegar a la casa siempre ya se mantiene. Y se pone cuajadita cuando mete la refri. Sí. Es que sí está rica. Es que sí está rica, pero... Se echaba sal porque no se arruina. Ah, pues no. Ayer está ya lleva sal. Vaya a cama. Así es que, ajá, me van a llevar una... ¿Asocela podemos llevar? ¡Aso, hombre! ¿Hasta qué? Hasta ella la podemos llevar. Ah, sí. ¿Usted no va a hacer quesito allá? ¿La cremita? Sí. Y ahora vamos a tener uno, ven, que yo vivo sola y yo soy pobre. Y entonces, como yo soy pobredita, yo tengo unos nietos que me han dado. Y si quieren los mantengo, yo con el cielo. Y me voy con ustedes. ¿Qué onda? ¿Hoy va a tener más nietos? ¿Ya están grandes los nietos? No, están así con este chico. ¿Y los mamás y los papás dónde están? Se fue, o se fue la muchacha para trabajar. Ah. Y a usted le quedó la responsabilidad. Es casi con mi abuelo. Ajá. Me quedó responsable también. La vida, como dice. Es cierto. Pero que relajado usted. Ajá. ¿Y a dónde vienen ustedes? A Guachapán. ¿Desde Aguachapán? 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 ¿Cuántas horas son? ¿Desde Aguachapán? Sí, Aguachapán. Ella iba sentando porque... Por eso era. ¿Desde Aguachapán? La historia de la culebra, voy, otra vez. Que, ajá, había una historia de que comían una culebra gigante los pescadores y se aparecían de la laguna. ¿De dónde es usted? Mire, yo soy nativa de aquí, pero yo me fui, me casé con un señor de allá y me llevo para allá. ¿Para dónde ya? ¿Para dónde dice? Sí. ¿Para Huachapán? Sí, para Huachapán. ¿Por dónde queda Huachapán usted? Queda aquí por el lance. ¡Uh! ¡Ey! Está refundido eso. Sí, el lance está refundido. Óigala. Sí, el lance está refundido. Es bonito el lance, ¿verdad? No, ahí en el río. Ah, el río Huachapán. Sí, Dios. Vaya, pero queda para qué lado? Queda para acá. Buscando para San Miguel. No. ¿Y esto para? ¿Y esto para? ¿Para como? ¿Chagate? No, no. ¿Usted se va aquí como se va para la? Ajá, sí, pero no llega allá. La máquina. Pero siempre la unión, ¿verdad? Sí, lejos le llamanse usted. Pasaquina. ¿Y usted se sabe bien la leyenda de la culebra? Se despía antes de... Nada de eso. Ay, tengo miedo. ¿Sabe quién pasa? ¿Quién? Al señor te lo van a preguntar, ¿verdad? corporations. Ay... Ah. Ah. Ah, por ella le preguntamos porque no sabíamos. Y que no sabemos. Y que no sabemos. No se la sabe, pero si la escucha hoy. No pasa nada. Solo te dejamos agua de carne a nosotros. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no te no. y el problema es que no está haciendo tarde y tenemos el paseo de lancha también a los gatos